El agua con el aceite No se mezcla ni es verdad Pero pueden andar juntos Compartiéndose el lugar El que elige las espinas Y el que decide la flor El que camina la tierra Y el que por sueños voló Y de andarse en compañía No se sabe cuál es cuál Porque es el trasiego humano La sabio de la amistad Como un hondo regocijo Se vuelve necesidad Y como una palabra justa La salida apuntará Virtud de vivir al mango Entre luz y oscuridad Aciertos y desaciertos Fantasía y realidad Y todo son tres palabras Hermanos del corazón Que pueden llamarse Plinio y Carlos Valen los dos La década del seselta Comenzaba a ser quemar Y entre mozas como rosas Y caminos a tomar Transcurrieron los estudios Serenadas y la fe Que aquel vino de Salgueiro No le aplacaba la sed El maestro fue a su escuela Y al escenario el cantor Pero el setelta les trajo Censura y destitución Y entre piaras de obsecuentes Muchos en genuflexión Con dignidad construyeron La amistad como un frontón El espíritu se tembla De la prima hasta el bordón Y la armonía lograda Es la sal de la canción Para esos menesteres Es el la del día pasó La conversa con hermanos Hermanos del corazón Yo no vivo de recuerdos Pero bien almacené Los mejores para el viaje Que pronto culminaré Y sé bien Plinio Barbosa Que te nombre en mi canción Te sugiere una sonrisa Disimulas la emoción Pero bien te lo mereces Si no pierdo la ocasión Que no fue energía en vano La de nuestra construcción Porque a la vigilia plena Le dio el tiempo a la razón Tito Plinio, buen amigo Hermano del corazón Pero bien te lo mereces Si no pierdo la ocasión Que no fue energía en vano La de nuestra construcción Porque a la vigilia plena Le dio el tiempo la razón Tito Plinio, buen amigo Hermano del corazón Tito Plinio, buen amigo Hermano del corazón Tito Plinio, buen amigo Hermano del corazón Tito Plinio, buen amigo Tito Plinio, buen amigo Tito Plinio, buen amigo